¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también el esfuerzo de él como atleta, insignia atleta, que va a integrar las selecciones nacionales. Él jugó en el Caracas infantil y está jugando ahorita en la divisa de los Cardenales de San Luis. Un aplauso para Arón. Freddy Contreras es el presidente de esta iniciativa, quien busca mostrar a nuestros talentos deportivos. Levanten la mano los deportistas del colegio, la mayoría, ¿verdad? Bueno, eso es importante. El deporte complementario a la formación integral del individuo con su educación llevaremos a los mejores ciudadanos de nuestra patria, ¿verdad? Un aplauso para ustedes. Nos cuenta todo el trabajo desarrollado hasta ahora. ¿En qué consiste la muestra de memorabilia del béisbol? Bueno, consiste en la base primordial de promover, proyectar y resaltar los hechos, obras y personajes que resaltan la historia de este deporte a nivel nacional. Está montada en honor a dos grandes figuras del deporte nacional, los que lograron el primer campeonato mundialista para Venezuela en el año 1941. Ellos son Luis Romero Petit y Enrique Fonseca, patrimonio viviente de nuestro deporte. Insigne ejemplo para la juventud y toda la generación venezolana que a la edad de 97 y 98 años siguen dando ejemplo de ese triunfo, pero también conservando y proyectando el deporte. ¿Por qué es importante que se realice este tipo de iniciativas? Bueno, primordialmente para proyectar a través del coleccionismo la importancia que tiene la preservación de nuestra historia, elementos referenciales que hablan del deporte y lo proyectan a generaciones futuras. ¿Cuál ha sido su experiencia en la memorabilia? Bueno, memorabilia proviene del vocablo griego que significa, derivado de bemo, que significa recuerdo o recordar y bilia historia. Y los mejores recuerdos en la historia para nosotros como deportistas es nuestra trayectoria, nuestra esencia y los recuerdos, los triunfos que hemos logrado. Además de estos profesionales, hay un pequeño que destaca, Aarón. Con respecto a Aarón es un niño muy inteligente, viene de una camada de familia deportista, su abuela, su madre, su hermano, su padre. Toda una familia, lo cual es la mejor referencia, además de la formación integral, complementa la formación integral del niño, la educación, pero también el deporte como complemento esencial para formar el ciudadano, el niño integral que en la patria merita. Él empezó a aliarse viendo las muestras, las exposiciones, igual que su abuela y su mamá. Y posteriormente, bueno, él quiso dar clases, su iniciativa de dar clases, enseñarle a los niños todos los elementos y la importancia que proyecta cada una de las piezas que hablan y relatan la vida deportiva de un atleta. Tienen un gran objetivo. ¿Tienen una sede? Tenemos una sede itinerante, estamos entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Cultura. Estamos haciendo gestiones ante estos dos entes de manera de tener una sede permanente, operativa, pero lo más importante, que es el fin de todo este trabajo, es crear el Museo del Deporte. Ese será el templo que guardará los hechos, las obras y los personajes que han marcado pauta en tiempo y en espacio en la historia de nuestro deporte. Si no, todo quedará en el aire. Un trabajo que requiere de entrega y dedicación. ¿Cuál es el principal reto que debe atravesar un coleccionista? Primero, la odisea de llegar al espacio donde tienen el objeto que tú quieres para complementar tu colección. La otra, el acceso a las instalaciones deportivas para conseguir un autógrafo de un gran deportista, de una gran figura del deporte. Y bueno, la seguridad, porque nosotros andamos en Venezuela con un museo itinerante cargando nuestras piezas en base a la temática del evento que se está realizando. Y tratamos de resguardar por vía del sistema de correo privado o por vía interna el resguardo y el cuidado de cada una de estas piezas. Estas piezas no las tiene ni siquiera el Ministerio del Deporte ni el Comité Olímpico Venezolano. ¿Qué consejo le dejaría a otras personas que también les gusta coleccionar? Bueno, sí, que esto es el motivo de inspiración. Además de que, como lo dije anteriormente, un coleccionista es un acumulador de triunfos y de éxito. Bueno, es el mejor elemento referencial para echarle el cuento a las generaciones futuras, a tu familia, a tus generaciones y también a muchas mitades. Cada vez que nosotros montamos una exposición, siempre sumamos 10 voluntarios para esta causa. Y lo cumbre es que siempre hay personas que coleccionan, pero por desconocimiento de causa o motivo lo tienen inerte o guardado en un cajón. Nosotros nuestras piezas las sacamos y las mostramos para que todos los niños de Venezuela la vean. Nosotros hemos ido a 196 instituciones educativas, culturales y deportivas en todo el territorio nacional, mostrando nuestras piezas, nuestras riquezas, que no son nuestras, sino un patrimonio para todos los niños de Venezuela, para que se motiven a la práctica del deporte. Por medio de estos elementos referenciales de triunfos deportivos, coleccionistas como Freddy y Aarón esperan motivar a los niños a formar parte de este fascinante mundo. Se despide de ustedes Francis Gámez en la producción Kismara Franco, en la cámara de Mardona y Francisco Díaz. Será hasta una próxima entrega de Mi Gente es Noticia.